Ok, la primera temporada de Loki ha llegado a su fin. Hoy la analizaremos y veremos las posibles repercusiones que puede tener en toda esta increíble narrativa que Marvel ha creado alrededor de sus películas y ahora de sus series. Recuerda que tenemos ya dos videos sobre esta miniserie, la cual es muy buena, por eso hemos hecho tanto contenido sobre eso. Como siempre, dale like al video, compártelo y lo más importante, suscríbete al canal para que no te pierdas más videos así. Ahora sí, empezamos. ¡Aviso! Este video tiene spoilers. Ok, muy bien. Hablando un poco de la serie en general, esta se ha caracterizado por utilizar muy bien sus cliffhangers. ¿Y qué es un cliffhanger? Es un recurso narrativo el cual consiste en que al final del capítulo de una serie haya una escena o un suceso de máxima tensión. Esto sirve como gancho para que el espectador quiera ver el siguiente capítulo o temporada. Y bueno, esta miniserie no falla en eso. Muy bien trabajado el arco de personaje de los protagonistas. Empatizas demasiado con ellos. El conflicto principal es interesante y también los cambios en la trama que se van dando son muy naturales. Una miniserie muy entretenida, dinámica e interesante. Para mí, opinión personal, supera a Falcon and the Winter Soldier y le compite mucho a WandaVision. Pero déjame en los comentarios para ti, ¿cuál fue hasta el momento la mejor serie de Marvel post-endgame? Los estaré leyendo. Ahora sí, con eso aclarado, el último capítulo es una maravilla. Extrañaba esa sensación que Marvel te generaba al final de cada película. Y ahora lo podemos sentir en el final de temporada de esta miniserie. Pero vamos por partes. Empezamos con la intro, porque aquí no se pierde ni un segundo. Escuchamos muchas frases famosas de varias películas de Marvel. Y también algunos dichos famosos y canciones de la cultura humana en general. Esta es una referencia muy bien planteada de la línea temporal que busca preservar la TVA. Luego, tenemos a Loki y a Sylvie a punto de entrar al castillo que vimos en el capítulo anterior. Aquí estamos con la expectativa por los aires. Pero tenemos que esperar porque no tendría chiste que nos muestren todo de una. Por eso pienso que la trama de este capítulo está muy bien trabajada. Es como un camino lleno de pistas que al final tiene su recompensa. Luego, las puertas se abren. Y dando unos pasos, aparece Miss Minutes. Aquí no les voy a mentir. Por un momento pensé que Miss Minutes era la villana. Y todas mis esperanzas por esta serie estaban muriendo. Pero no, ella solo era una enviada del villano principal. El que se hace llamar aquel que permanece. Ella les ofrece una tentadora oferta a nuestros protagonistas. De poder reinsertarlos en una línea temporal juntos. Y darle todo lo que quisieran. Pero como nuestros protagonistas no confían ni en su sombra. Dijeron Nel. Ahí Miss Minutes se va. Y Loki y Sylvie continúan buscando al villano principal. Hasta que finalmente se encuentran con quien está destinado a ser el villano más villano de todos los villanos. Después de la caída de Thanos. Kang el Conquistador. Pero un momento. No se parece mucho a Kang. Es Kang en sencillo. Kang tiene muchas versiones alrededor de todo el multiverso. Aquel que permanece es una de ellas. Muchos dicen que se parece a Inmortus. Una versión más benévola de Kang. Y que en esta serie busca mantener la estabilidad de la línea temporal. Pero no nos adelantemos. Aquí se viene una escena súper larga de pura info. De dónde viene. Por qué hace lo que hace. Por qué son tan importantes Loki y Sylvie. Y muchas cosas más. Literalmente la secuencia dura como unos 15 minutos más o menos. Pero es lo que muchos estaban esperando. Por eso esta secuencia no se nos hace tan larga. Incluso queremos más. Necesitamos saber más. Aquí tengo que destacar la labor de Jonathan Mayors. Que hace un trabajo espectacular. Ya que es él quien lleva toda la escena. Y le imprime un carisma característico al personaje. Que incluso hace que te llegue a agradar. En esta conversación nos enteramos que. Básicamente si Kang no hace todo esto con la TVA y todo ese rollo. Ocurrirá una guerra interdimensional. En donde sus otras versiones. Entre ellas la versión de Kang. De la cual hablamos en el video anterior. Serán protagonistas. Pero para mal. Kang les da dos opciones. Primero que ellos se hagan cargo de la TVA. Y traten de preservar la línea temporal. Y segundo que lo maten y todo se vaya a la mierda. Aquí el conflicto está muy bien planteado. Porque hay mucho en juego si se equivocan. Escuchando esto. Sylvie no le cree. Y decide matarlo. Pero Loki la detiene. Aquí se da una escena súper emotiva. Donde vemos realmente. El cambio del personaje de Loki. Quien ya no busca caos o gloria. Sino simplemente quiere que Sylvie esté bien. Así. Cerrando su arco de personaje. Y por fin. Se dan el beso más esperado. Por todo el que haya visto la serie. Pero Sylvie lo traiciona. Termina matando a Kang. Alterando todo. Y dándole paso al multiverso de Marvel. Esto lo podemos ver cuando Loki. De vuelta en la TVA. No es reconocido por Mobius. Ni por B-15. Y cuando nota que hay una estatua gigante. De Kang el Conquistador. Como digo. Un episodio muy bueno. Muy bien trabajado. En su trama que va generando expectativa. A medida que avanza. Y que te recompensa al final. Dando un villano digno. De esta gran miniserie. Ahora. Esto. ¿Qué traerá de nuevo en el UCM? Y la respuesta es. Lo que a Marvel se le dé la gana. Se puede justificar la llegada de los cuatro fantásticos. La aparición de tres Spider-Mans en la película de Spider-Man No Way Home. La vuelta de Iron Man o muchísimas cosas más. Pero siendo más concreto. Esto obviamente tendrá repercusión en la segunda película de Doctor Strange. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donde también aparecerá la Bruja Escarlata. Y posiblemente tendrá repercusiones en Ant-Man 3. Donde Kang tiene confirmada su aparición. Además. En la escena post-créditos. Se confirmó que habrá una segunda temporada. Y podremos ver como Loki intenta arreglar todo esto. Y sabremos qué pasará con él y Sylvie. Este final de temporada ha sido muy bueno. Y deja más dudas que respuestas. Lo cual hace que ya queramos ver la continuación de esta historia. Para acabar. Un par de cosas sin sentido que encontré en la serie. ¿Cómo carajo las gemas del infinito no valen nada? O sea Natasha y Tony y un chingo de gente murieron en vano. Necesito respuestas sobre eso. Espero que algún día alguien me las dé. Y segundo. ¿Se dieron cuenta que todo este desmadre pasó porque Hulk no pudo usar el ascensor y bajó por las escaleras? Esto deja mucho que pensar para la próxima vez que Hulk pida usar el ascensor. Y bueno. Ese fue un breve repaso y análisis del final de temporada de Loki. Y de la serie en general. Espero que les haya gustado este contenido. No olvides darle like. Comentar. ¿Qué opinas del final de esta miniserie? Y muy. Pero muy importante. Suscríbete al canal si quieres más contenido así. También no olvides seguirme en mis redes sociales que las dejo abajo en la descripción. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.